Marcos 6, del 34 al 44. Da voz de comer. Primero es que se compadeció y el cristiano tiene una particularidad en esta vida. Se compadece, es decir, padece con el otro. Vos como cristiano comprometido estás llamado a ser compasivo y poder aportar a la vida del otro, dar ese aporte a la vida del otro para vivir. Dar sin esperar nada a cambio es ofrecer a Cristo que lo llevas en tu corazón. Por eso compasión de un cristiano es escuchar. Compasión del cristiano es ofrecer un pedazo de tu vida al otro. Compasión del cristiano es respetar al que piensa distinto. Compasión del cristiano es simplemente y complejamente amar. Pero también el evangelio nos habla de enseñar. Jesús enseña y orienta. Por eso proponete en este año 2021 a formarte en tu fe. Estás en una etapa donde hay mucho material para tu formación cristiana y personal. Sí, no estamos en la década del 60, 50, 70. Hoy tenés un montón de abanicos de posibilidades. Por ejemplo, en Misioneros Digitales te ofrecemos un montón de cosas, pero también hay un montón de otros sitios. Búscalo. Formate, estudia, lees vida de santos. Proponete este año el catecismo a leerlo o estudiarlo. O fíjate en los videítos de las partes de la misa y que publiqué en YouTube o en Misioneros. En fin, de distintos lados. Esto no quiero que suene como propaganda, pero te propongo eso, que te formes. No te quedes tan solo de lo que aprendiste en la catequesis de la comunión o de la confirmación. La iglesia es rica en conocimientos. Formate, formate porque todo tiene una explicación en la teología. Estudia las cosas de Dios para tu vida, para que cuando se estudie tu vida se vea el mismo Dios. Por último, saciados. Lo poco que uno da de Dios y lo poco que uno puede dar a Dios lo multiplica. Es el mismo Dios que lo multiplica y por eso en este tiempo que vivimos tan complejos por la inestabilidad, porque no sabemos qué va a pasar mañana, toque de queda, que aquí, que allá, la incertidumbre. Tenemos que saciar a la gente de vida, de buenos deseos, de buenos momentos. Por eso busquemos hacer pasar buenos momentos a los que nos rodean y no dejemos de mostrar nuestro cariño y cercanía a los demás. Fuerza, que estamos todos caminando juntos en esta. Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Cuídate y te veo en la misa de once. Nos vemos.